Música Le lloramos a un amigo, que se ha ido al paraíso, para nunca regresar, no vamos a extrañar, adiós amigo, querido amigo, nos deja un gran vacío, en el corazón nos sentimos, por tan solo recordar, los días no volverán, a ser los mismos, querido amigo, ha sido difícil aguantar, este golpe al corazón, como soportar la realidad, sobre todo este dolor, este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él, allá cantará, como lo hizo ayer, este llanto es por un amigo que se fue, Porque así en la vida, así es el destino, con el triunfo, con el aplauso, son tuyos también, y estas lágrimas, son pensando en él, el amigo que se fue, Y con mucho sentimiento, para un buen amigo, de los reyes del barrio, ya está, ya está. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, Y que Dios ha decidido tenerlo con él, y que Dios ha decidido tenerlo con él, allá cantará, como lo hizo ayer, este llanto es por un amigo que se fue, Porque así en la vida, así es el destino, cada triunfo, cada aplauso, son tuyos también, y estas lágrimas, son pensando en él, el amigo que se fue. ¡Suscríbete al canal! Música Esa negrita está enterita y tiene tremendo Cubo Está tan linda, está tan buena y tiene tremendo Cubo Rica, chiquita, pero qué importa si tiene tremendo Cubo Hazme el favor y menea tu cuerpo si tiene tremendo Cubo Esa negrita, esa enterita, me enamora cuando mueve su solita Su caminar, su caminar, todo vuelve loco cuando empiezas a bailar Lo mueve rico, lo mueve rico, ese cubrito como quieras a bien rico Menealo suave, menealo mami, tú tienes tremendo Cubo Esa negrita está enterita y tiene tremendo Cubo Está tan linda, está tan buena y tiene tremendo Cubo Rica, chiquita, pero qué importa si tiene tremendo Cubo Hazme el favor y menea tu cuerpo si tiene tremendo Cubo Y para todas las chicas de Cubo Grande Cumbia Esa negrita, esa enterita, me enamora cuando mueve su solita Su caminar, su caminar, todo vuelve loco cuando empiezas a bailar Lo mueve rico, lo mueve rico, ese cubrito como quieras a bien rico Menealo suave, menealo mami, tú tienes tremendo Cubo Esa negrita está enterita y tiene tremendo Cubo Está tan linda, está tan buena y tiene tremendo Cubo Rica, chiquita, pero qué importa si tiene tremendo Cubo Hazme el favor y menea tu cuerpo si tienes tremendo Cubo Y esto lo bailas Con los reyes del barrio Cada vez que paso con mi amor de brazo te quedas Cubo No lo había notado hasta que el ser amado me está diciendo Ahora que estamos solos, pero aclaremos todos los que no querés Persona vanidosa, que crees poder con todas las mujeres Desde antes que tú la conocieras Yo la amaba aunque ella no supiera Sé que de mi querer tengo fama Más no tengas miedo si te ama Pues estamos en la misma situación Tú la amas, yo la amo Pero tú solo cometes un error No sabes amar, ni que es el amor Y sé que te amar, y ser el amor Sé que algo ha pasado, es tan desesperado y está sufriendo Si en algo se consuela, yo sufro lo mismo desde hace tiempo Cierto soy persona validosa, para ella yo soy muy poca cosa Sé que ella va a ser feliz contigo, yo con otra buscaré el olvido Tres estamos en la misma situación, tú la amas, yo la amo Pero tú solo cometes un error, no sabes amar, ni que es el amor Y sé que es amar, y sé del amor Música Aquí llegó la cumbia, que ya suena en la radio, el ritmo rapidito y que nadie lo ha logrado Si es lo nuevo de ahora, es la era del timbal Es lo nuevo de ahora, en la era digital Música Aquí llegó la cumbia, con los reyes del barrio Aquí llegó la cumbia, que ya suena en la radio, el ritmo rapidito y que nadie lo ha logrado Es lo nuevo de ahora, es lo nuevo de ahora, es la era del timbal Música Mi cumbia rapidita, todos la están bailando Mi cumbia rapidita, todos la están gozando Mi cumbia rapidita, todos la están gozando Música 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 Mirándote yo tan fijamente Música 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 No tengo la culpa de quererla aún Música 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 Hace aquella noche, sabiendo que era tu amor, y a un amigo no se le hace lo que a ti te enseñó. No te preocupes, seré tu amigo hasta que me muera, viéndolo bien, no nos hace una linda pareja. No sé, seguirá siendo igual, lo de nuestra amistad, vamos a demostrarnos con un abrazo que no hay rencores. No sé, seguirá siendo igual, no más rivalidad, de aquí no pasó nada, no hubo recelos, no hubo traiciones. Oye Panchito, que honda mi pueblo, y no te preocupes, porque todo, todo seguirá siendo igual. No te preocupes, seré tu amigo hasta que me muera, viéndolo bien, no nos hace una linda pareja. Entonces, seguirá siendo igual, lo de nuestra amistad, vamos a demostrarnos con un abrazo que no hay rencores. Seguirá siendo igual, no más rivalidad, de aquí no pasó nada, no hubo recelos, no hubo traiciones. Amor, no más rivalidad, de aquí no hay rencores. No, no me esperaba, no hubo traiciones. No, no, no hay rencores. Amor, no hay rencores. No, no hay rencores. Y para la gente de Ciudad Juárez y la Unión Americana ¡Los Reyes del Barrio! Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Cumbia me llaman cumbia, cumbia original Cumbia me llaman cumbia, cumbia universal Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Para todas las morritas vamos todos a bailar Vamos a bailar la cumbia con el ritmo original Para todo el mundo entero que es el ritmo universal Con la cumbia de los Reyes vamos todos a gozar Para todas las morritas vamos todos a bailar Vamos a bailar la cumbia con el ritmo original Para todo el mundo entero que es el ritmo universal Porque el ritmo de los Reyes nadie nos va a reparar Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Cumbia me llaman cumbia, cumbia original Cumbia me llama el cumbia, cumbia universal Ven a bailar y ven a gozar, este ritmo que te quiso que te va a gustar Para todas las morritas vamos todos a bailar, vamos a bailar la cumbia con el ritmo original Para todo el mundo entero que es el ritmo universal, con la cumbia de los reyes vamos todos a gozar Para todas las morritas vamos todos a bailar, vamos a bailar la cumbia con el ritmo original Para todo el mundo entero que es el ritmo universal, porque el ritmo de los reyes nadie lo puede parar Para ti mujer amiga Que paciente esperas mi llegada, para ti que pides adiós, que no me pase nada Para ti la que gozas con mis triunfos, la que sufres conmigo mis derrotas La que calma muchas veces mis impulsos y soporta pacientes mis insultos Perdón, por no saberte valorar, por no entender en que todo me lo das Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Perdón, por no saberte valorar, por no entender en que todo me lo das Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Y para todas y cada una de nuestras familias, que nos ha apoyado siempre Gracias De los reyes del barrio Para ti la que gozas con mis triunfos, la que sufres conmigo mis derrotas La que calma muchas veces mis derrotas, la que calma muchas veces mis impulsos Y soporta pacientes mis insultos Perdón, por no saberte valorar, por no entender en que todo me lo das Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Perdón, por no saberte valorar, por no entender en que todo me lo das Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Que guardas para mi siempre un lugar, que por amor eres capaz de perdonar Vamos a vos calientes con toda mi racita, vamos a vos calientes con toda mi racita La cumbia peregrana, si tiene melodía, la cumbia peregrana, si tiene melodía Vamos a bailar, la cumbia peregrana, quiero que la bailen, hasta mañana Quiero que la bailen, hasta mañana Hasta mañana, vamos a bailar, la cumbia peregrana, quiero que la bailen, hasta mañana, vamos a bailar, la cumbia peregrana, quiero que la bailen, hasta mañana. La cumbia peregrana, quiero que la bailen, hasta mañana, vamos a bailar, la cumbia peregrana, quiero que la bailen, hasta mañana. La cumbia peregrana 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 La cumbia La cumbia peregrana La cumbia peregrana La cumbia peregrana La cumbia peregrana Música Y nuevamente a la casa, para la gente de Hidalgo Música Si por que me gusta tumbar, o por que yo bailo a gachar Me dicen que soy un malandrome, que en mi compita se me equivoco Bailo en la cumbia de hinchida, el ritmo como me lo pidas Bailando por toda la orilla y en donde se escuchan las cumbias de hinchidas Música Si no con muchos o pocos, ya para los cholos Los que vestimos tumbados, ya para los cholos Lo impresionó con muchos o pocos Y para mi junior, como la goza, con los reyes del barrio Música Música Si por que me gusta tumbado, o por que yo bailo agachado Me dicen que soy un malandrome, que en mi compita se me equivoco Bailo en la cumbia de hinchida, el ritmo como me lo pidas Bailando por toda la orilla y en donde se bailan las cumbias de hinchidas Música Como ya para los cholos Los que vestimos tumbados, ya para los cholos Lo impresionó con muchos o pocos Como ya para los cholos Los que vestimos tumbados, ya para los cholos Lo impresionó con muchos o pocos Música Música